Música Que tal amigas, amigas Ahora con mucho gusto En su canal de Youtube De hacerlo fácil Veremos como hacer una rica Y deliciosa Crema de cacahuate Vamos a ver Los ingredientes Comencemos ahora Vamos a necesitar Una taza de aceite de maíz En este caso Yo utilizo una barra de mantequilla De las medianas o grandes Es al gusto Una taza De cacahuate Bien pelado Y por supuesto Ya está tostado Ya el que compramos en el mercado Está tostado Por favor En este caso Yo le pongo mantequilla Necesitamos una taza de azúcar Por favor Acuérdense El azúcar es azúcar glas Y ahorita Vamos a ver Como la vamos a hacer Necesitamos también Media cucharadita de sal Que se la agregamos A la azúcar Ahí ya la echamos Acuérdense El azúcar Yo le echo un poquito menos Pero la receta es una taza Yo como soy diabólico Y le pongo mitad azúcar Y mitad azucralos Entonces yo tengo un molino de café Ahí ponemos Es para hacer azúcar glas Ustedes compren la azúcar glas Ahí en el molino de café Que la vamos a hacer La vamos a hacer como polvo Muy muy fino Y ahí Es el azúcar glas Es todo lo que necesitamos Para hacer azúcar glas Veanlo ustedes Yo utilizo azúcar estándar Y sucralosa Para que no coma tanta azúcar Y no me haga tanto daño Si ustedes lo quieren hacer así Vean como ha quedado ya Muy muy finita Ahí la azúcar Y ustedes si quieren ponerle azúcar Bien refinada Pues endulza más Obviamente hace más daño Ahora vamos a necesitar El procesador de alimentos O lo pueden hacer ¿Qué creen? Con una licuadora No hay ningún problema Lo primero que hacemos Es Poner el cacahuate Entonces ya que está el cacahuate Lo vamos a tener que moler Muy muy fino Por favor Al igual En la licuadora Esa es la ventaja de aquí En hacerlo fácil Que les damos varias opciones Para poder hacer las cosas Si no tienen procesador Que no tienen licuadora Hay muchas maneras de hacerlo fácil Ya una vez que tengamos ya casi bien bien molido El cacahuate Vamos a empezar a poner los ingredientes Vamos ahora con la azúcar Con ese azúcar glass La vamos poniendo ahí despacito Lo mejor que se pueda Y se van a empezar a combinar muy muy bien los ingredientes Ustedes pueden echarle un poquito menos de azúcar O un poco más E irla probando poco a poco Para que quede a su gusto Ahora vamos a empezar a poner La mantequilla O acuérdense El aceite de maíz Pueden ponerle si gustan Otro tipo de aceite Aceite de oliva Ya empezó el vibrato ahí ¿Por qué? Porque ya pesa más la masa Y se tiene que ir Amoldando perfectamente Vean Ya casi está Se tiene que estar muele Y muele Y amasando Como que dice ahora Si se está Amasando Allá dentro del procesador Lo dejamos un rato Ya cuando creamos Que ya está bien Vamos a apagar El procesador Y vamos a ver Si quedó a nuestro gusto Tanto como lo salado Utilice lo menos de sal que pueda O lo azucarado O dulce Ya si les gusta ese dulce Así lo dejamos Si le quieren poner más dulce Ya así como está la crema Le podemos poner más dulce Esto lo vamos a meter al refrigerador Por ser mantequilla Se va a endurecer un poco Pero lo podemos poner en el pan Y luego no No de microondas Y van a ver Que delicia Acuérdense Aquí se van a ahorrar Un dineral Más del 50% De lo que cuesta Y sin saborizantes Ni colorantes Nada Como dice un conocido Que le gustan mucho Los dulces Químicamente puros Aquí no llevamos Nada Duda de química Que luego Esa química Nos puede hacer Mucho daño Comuníquense con nosotros Por si tienen dudas O alguna sugerencia Muchas gracias Hemos terminado Muchas gracias Por ver este video Visita nuestro canal Hacerlo fácil En Youtube Para ver más tips Y consejos útiles Agradecemos Sus pulgares Arriba Y no olviden Suscribirse Nos vemos pronto En otro video Cuídense Y hasta luego Chau 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 Gracias por ver el video.